Bien amigos, esta es la segunda parte del video de la visita al teatro de Santana Pueden ver Aca Esta es la parte numero dos del video Ya que Termamos cinco minutos de video Y vamos a tratar de aprovechar al máximo La duración del video Estos son los Es un espacio bastante grande A mi derecha es el acceso A la plaza De la ciudad Me encuentro en la segunda planta Y pueden apreciar aca la plaza central Y La alcaldia municipal Trataremos de De ver alla Lo que es la Parte de la catedral Pero lo mas importante Es ver aqui El teatro nacional Ya que tengo un video De El interior de La catedral Aquí podemos ver otro de los salones Bastante interesante Es algo similar Similar repito A lo que es el palacio Nacional En la capital San Salvador Donde se reunia la Asamblea Conocida en otros lugares Como el congreso Vean Mantenimiento impecable Personal de limpieza Siempre atento A mantener esto Para los visitantes Vamos a tratar De subir A ese sector Continuamos Este es uno de los pasillos Que da acceso a las butacas Desconozco si hay otra escalera Para el otro nivel Creo que si Allá Vamos Acompáñame Bueno Encontre Las otras gradas Que van Al Segundo nivel El pasillo Es Similar Al de abajo Pero ahi lo vemos Vamos a buscar Una entrada Por este lado Un poco rapidito Buenos días Tenemos tres minutos Y medio De grabación Y Ambos lados De Los niveles Tienen gradas Tanto al lado derecho Como al lado izquierdo Estamos por el lado derecho Hacia abajo Y este es Las gradas Que tomé Para llegar Al Segundo nivel Y después Al tercer nivel Ahorita me encuentro En el primer nivel Vamos a entrar A una de las salas Las butacas De El primer nivel Hablamos por aca Como pueden ver Las Las salas Son diferentes Y ahi apreciamos Ya el telón Trataremos De llegar Por ahi A ver si nos dan acceso Pausa Bueno amigos Lo prometido Deuda Vamos a entrar En la parte central Esta es la planta baja Ya les mostre La parte De los Tres niveles Este de aqui Uno Dos y tres Y este es El escenario Y ahi dice Prohibido el paso A escenario Sin embargo La señorita va para alla Ya que es del personal Bueno aqui lo tienen Desde el escenario Donde estan los artistas Presentando sus obras Y este es el palacio Nacional De la ciudad De Santa Ana La ciudad morena Hasta la proxima Buen soriano Les saluda Espero que les haya